Hay muchas drogas que son nuevas en el campo de linfoma non-Hodgkinz y también en el campo de LLS. Y todos nosotros estamos muy interesados en estas drogas nuevas porque están dándonos unos resultados que nunca han sido vistos con anterioridad con las drogas tradicionales que teníamos a nuestra disposición. Drogas como Ibrutinib o Idelalacip o Vinutuzumab van a ser drogas que van a estar disponibles para nuestros pacientes y nos alegra mucho porque sabemos que son mucho más fáciles de tolerar y los pacientes pueden ir en remisión por mucho más tiempo que con las terapias tradicionales de quimioterapia. Por ejemplo, una de las drogas que está siendo presentada este año en ASH es Ibrutinib como monoterapia o Ibrutinib en combinación con Rituxan. Hay dos presentaciones orales que van a estar siendo presentadas este año. Como monoterapia, la respuesta fue de 66%, que es lo que le dicen una respuesta parcial. Y respuesta parcial con linfocitosis fue de 24%, o sea, para el total del 94% de respuesta total en los pacientes. Y el doctor Jan Berger va a presentar su data en pacientes de alto riesgo, en donde encontró 95% de respuesta, que es excelente porque estos pacientes por lo general no responden tan bien con las drogas tradicionales que teníamos antes. Otra droga también en discusión que va a ser presentada en la sesión plenaria es la droga ovinutizumab y va a ser presentada en combinación con clorambucil. Esta droga fue estudiada en pacientes que son mayores de 65 años y se notó que estaba bien tolerada, excepto por las reacciones de infusión que sucedieron durante la primera infusión. Pero la respuesta fue mucho mejor que en combinación con Rituximab o clorambucil solamente. Así que por eso es que estamos bien interesados en esta nueva droga, que ha sido ya aprobada por el FDA para el uso en pacientes que están ya mayores o que tienen muchas comorbilidades. La otra droga que va a ser presentada como un abstracto el último día de la sesión es Idelalazib. Y Idelalazib fue estudiada en combinación con Rituximab en pacientes que son ya mayores o pacientes con muchas comorbilidades. Y increíble la respuesta, 83% en comparación con 13% en el grupo que recibió placebo con Rituximab. Y no solamente eso, la progresión fue una diferencia increíble. A los 24 semanas había muchos pacientes que todavía estaban en remisión con la droga Idelalazib. Sin embargo, ya a los 5 meses los pacientes que estaban en placebo con Rituximab ya habían relapsado. Y esa es la razón por la que le dieron la oportunidad de crossover o cambiarse al otro grupo para recibir la droga activa. Así que estamos muy felices con todas estas nuevas drogas. Este estudio fue originalmente hecho en la Universidad de Pensilvania. Es uno de los grupos que lo está estudiando. Hay otro grupo que lo estudia en Nueva York en el Memorial Sloan Kettering y otro grupo en NIH y otro grupo en MD Anderson. Pero el grupo que ha presentado data con mayor maduración ha sido el grupo de Pensilvania. Originalmente tuvieron 3 pacientes y los 3 pacientes respondieron. Cuando extendieron el grupo a un mayor grupo de pacientes, que fue como 24 o 26 pacientes, lo que se dieron cuenta es que la respuesta no fue tan alta. Y se cree que puede ser porque los pacientes con LLC tienen disfunción en las células T. Y esta manera de usar la tecnología es que ellos sacan las células T de los pacientes, las modifican con un virus que es similar al de HIV, le ponen una partecita que reconoce al CD19 de la célula y luego la vuelven a infuncionar en los pacientes. Y estas células T dentro del organismo se desarrollan y proliferan y atacan a las células malignas. Y este resultado ha sido como 50%. O sea que realmente funciona, pero no funciona en todo el mundo, como pensamos al principio. Se cree que es por el problema de las células T, de la disfunción de las células T. Los otros, toxicidad es al momento de la infusión, en que se cree que hay una, como le llaman, cytokine storm en inglés, que es una tormenta de citoquinas, sobre todo la interleuquina 6. Por eso es que ahora están usando tocilizumab, que es una droga que se usa en reumatología, es un antagonista de interleuquina 6 y se las dan para que no tenga tanta fiebre y no tenga los problemas de la presión baja y todo lo demás. Y están teniendo efecto sin dañar las células T, porque este efecto secundario al principio lo trataron con esteroides, pero el problema era que no dejaba que las células T atacaran a los linfocitos malignos.